Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si hay un plato que no puede faltar en mi dieta son las cremas y las sopas. Me encantan. Además le sienta muy bien a mi organismo y sirve para depurar y desintoxicar. Así que vamos a preparar una. Y la crema que he elegido es la de Galabacín. Reduce el colesterol, tiene mucha agua y mucha fibra por lo tanto es saciante, es buena para la piel. Así que vamos a prepararla. Además del Galabacín vamos a necesitar una cebolla, caldo de verduras o leche. Si usase leche utilizaría esta, la de arroz porque soy intolerante a la lactosa y no puedo tomar leche normal. Pero hoy voy a utilizar caldo de verduras. Yo mantequilla no la he hecho porque tampoco puedo tomar. Así que lo voy a sustituir por aceite de oliva. Y por supuesto la sal, sal del Himalaya. Voy a cortar el Galabacín. Como veréis, ya lo tengo medio cortado para meterlo luego en el procesador de alimentos. La cuchilla que vamos a utilizar es la de corte fino. Que tiene el número 4. Esto se hace un peliquete. Muy rápido, muy saludable y muy fácil de hacer. Y ahora la cebolla. Como veis en casi todos mis platos utilizo cebolla. Y eso que la cebolla cruda me sienta fatal. Pero cocinada me sienta muy bien. Es muy diurética. Y le da un sabor a las cosas buenísimas. A ver. ¿Te has vuelto a cortar? Los cuchillos son la hostia. Mi madre me ha traído unos cuchillos. Por eso yo tengo cuchillos que no cortan. Soy una patosa. Ya lo dijo Eva en el vídeo. Así que yo soy la que se tropiega. Se mete unas hostias como panes. Y ahora reservamos esto aquí. Lo ponemos. Para luego ya hacer nuestra super cremita rica rica. Vamos a necesitar la pala de corte. Movemos el procesador de alimentos. Y ahora encendemos la máquina. Bien. En función sopa. Y luego programa sopa rápida. Función quick soups. Encendemos. Y ahora metemos la cebolla. Lo siguiente el aceite. Más o menos unos 25 mililitros. Lo echamos. Un poquito de sal. Y lo tapamos. Y ahora ya le damos al sal. Y ella sola hace sus cosas. Y ahora que quedan 25 minutos incorporamos el calabacín. Encendemos el procesador. Esto es desestresante. Y ya por último tenemos que poner 250 mililitros de caldo de verduras. Yo el caldo de verduras que uso es este. Es el ecológico. Y son 250 pues más o menos. Dos cacharritos. Tapamos el vaso. Y le damos a estar. Y ya le dejamos. ¡Qué virbi! Mirad. Lo vamos a emplatar. Ahora lo probamos a ver qué tal. Huele bien. Y lo que sobre pues lo podéis guardar en el frigorífico o congelar. Se me ha manchado el plato. Y ahora le vamos a poner unas semillas de chía que ya sabéis que a mí me encanta. Listo. Charas. Una para aquí. Otra para aquí. Y para mí. No pongáis cara de asco, ¿eh? Vamos. Mmm. Está buenísimo. Buenísimo de verdad, ¿eh? Receta súper sana, rica y muy saludable. Y fácil de hacer. Yo ya me despido. El jueves 26 estaré aquí con una receta muy dulce. Pero antes tenemos una cita el martes que viene a las 7 de la tarde. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a like y no olvidéis suscribiros. Muchos besos y como siempre os digo, sed muy pero que muy felices. ¡Chao!